Música Buenas tardes, soy Yuri Pérez del Departamento de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Bernardo y esta es la segunda parte del programa de Literatura Infantil para ustedes, para los niños. En esta oportunidad vamos a revisar un texto de una escritora argentina que nació en Buenos Aires en 1930. El texto es Mono Liso. ¿Y cuál es la gracia chicos? La gracia es que el texto cuenta la historia de un mono que quiere robar una naranja y quiere comerla. Finalmente no la consigue, después quiere guardarla y pasan muchas cosas. El resto lo van a escuchar ustedes y lo van a ver ustedes en ilustraciones, así que a disfrutarlo. Mono Liso de la escritora María Elena Walsh. Música ¿Saben, saben lo que hizo el famoso Mono Liso? A la orilla de una zanja cazó viva una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó del cuchillo, en el dulce de membrillo la cazó con tenedor. A la hora de la cena la naranja le dio pena. Fue tan bueno Mono Liso que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. Mono Liso en la cocina con una paciencia china la domaba día a día. La naranja no aprendía. Mono Liso con rigor al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja, sin error. La naranja Mono Liso la mostraba por el piso. Otras veces de visita la llevaba en una jaulita. Pero un día entró un ladrón. Si se imaginan lo que hizo, el valiente Mono Liso dijo ¡Uf! El ladrón se la llevó. A la corte del rey Mono fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la naranja la tiene el gran bonete. Porque sí, con frenesí, de repente dice el mono ¡Allí está detrás del trono la naranja que perdí! Y la reina, sin permiso del valiente Mono Liso, escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono Liso la salvó, pero a fuerza de tapioca, la naranja estaba loca y este cuento se acabó. Bueno chicos, ese fue el texto Mono Liso de la autora argentina María Elena Walsh. Espero les haya gustado. Compártanlo, comentenlo con sus amigos, con sus primos, con sus hermanos y envíen comentarios. La próxima semana haremos otro trabajo, otro video, otro cuento con ilustraciones para que ustedes lo puedan disfrutar en casa. Así que cuídense mucho, un abrazo fuerte y que estén muy bien. Nos estamos viendo. Chao.